Este lunes 15 de agosto de 2022 se cumple un mes desde que el Gobierno Nacional implementó el Plan Medicina Cerca, también conocido como externalización de farmacias de los hospitales de la Red de Salud Pública. El objetivo del país es que todos los pacientes que acudan a una consulta externa retiren sus medicamentos en las farmacias de las cadenas privadas. Hasta el 13 de agosto de 2022 el Ministerio de Salud Pública ha entregado 20.594 recetas para todos los pacientes que acuden a medicamentos que menciona la entidad. Otra de las problemáticas que atraviesa el Sistema de Salud Pública es el agendamiento de citas, pues su call center dejó de funcionar y ahora se ha reestructurado, el mismo que atendería hasta las cero horas. Eso quiere decir que a partir de las cero horas del día de mañana, pues es una responsabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la provisión de este servicio. El FLOVE Group estuvo en pago casi un año y como usted comprenderá es imposible para cualquier empresa en el Ecuador mantener un servicio sin que sea pagado. Hasta el momento alrededor de 282 cadenas han firmado convenio con el Ministerio de Salud Pública. A ellas se suman 1.100 estarían calificadas para sumarse en los próximos días. Ante esta situación, el Ministerio de Salud Pública inició con 1.000 procesos para la adquisición de 14 tipos de medicamentos con una inversión cercana a 18.8 millones de dólares. Las mismas compras que se realizarán a través de catálogo electrónico, herramienta y administrada por el Servicio Nacional de Contratación Pública. En quinto, para última hora Ecuador, Josué Mendoza.